Cuesta, Carlos Calcino, un placer tenerte en Obatiún, Perú, en Titoría. Bien, 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 bueno, con las ganas ya de estar en Cajamarca, frotar el partido de la mejor manera y buscar un resultado positivo para me dar. ¿Qué apreciación te merece el rival de turno? No, es un rival que tiene un entrenador muy capaz, sabe plantear muy bien los partidos, aparte tiene jugadores muy interesantes y bueno, nos va a depender de nuestra capacidad para sacar un buen resultado allá. ¿Los principales, digamos, consejos, sugerencias o recomendaciones que les ha dicho el profesor Ricardo Maíra? Bueno, jugar al fútbol, divertirnos y bueno, poner el corazón en cada jugada, en cada pelota dividida y dar lo mejor de cada uno para lograr el objetivo que es buscar los puntos allá. Bueno, Carlos Calcino, con la experiencia que usted tiene, ¿busca también ser, digamos, el titular en el equipo margariano? Sí, sí, uno trabaja para eso, bueno, ahora se da la oportunidad, hay que ratificarlo en el campo y bueno, tratar de consolidarse en el equipo y bueno, levantar de todas maneras la mala performancia que hemos tenido durante estas primeras fechas, va a depender de nosotros y bueno, hay que estar precavidos, cautos y con mucha concentración durante la partida. ¿Qué información tiene del nuevo director técnico de Melgan? Bueno, aún no tengo nada concreto, estoy mentalizado en lo que va a ser el partido de mañana, pero bueno, quien venga, sé que va a venir a hacer bien las cosas, aparte va a encontrar buena predisposición de parte nuestra y bueno, trabajar juntos para que Melgar, bueno, se vuelva a meter a los primeros lugares. Franco Enrique Navarro, el nuevo director técnico de Melgar, ¿estará en el estadio Héroes de San Ramón en Cajamarca? Bueno, verá él a su manera el compromiso, verá cómo está el equipo, pero nosotros vamos a ir principalmente enfocados a lo que nos importa, a buscar los tres puntos y velar por los intereses de Melgar. Carlos Calcina, la mejor de las suertes. Muchas gracias.